Un auto implica libertad. No sorprende que todos quieran uno. Actualmente hay más de 550 millones de autos en el mundo y fabricamos 45 millones nuevos cada año. A medida que el mundo prospera, la demanda de autos aumenta y las plantas automotrices se tornan más sorprendentes cada vez. ¿Cómo producen autos a alta velocidad en una de las plantas más avanzadas del mundo? ¿Cómo lo hacen? Tanjung Malim está a 70 kilómetros al norte de Kuala Lumpur. Este valle solía ser una jungla impenetrable. Ahora aquí se encuentra la reluciente Ciudad Protón, que pronto alojará a más de 2.000 trabajadores de la industria automotriz. Está la Escuela de Ciudad Protón, el Campo de Deportes de Ciudad Protón, el Campus Universitario de Ciudad Protón y la Mezquita de Ciudad Protón. Comenzó a construirse en 1996 y cada vez fabrica más y más autos. Actualmente aquí se fabrican 150.000 por año. La planta de Ciudad Protón es una muy larga línea de producción que cubre 5 millones de kilómetros cuadrados, el equivalente a 700 catedrales de San Pablo. Todo lo necesario para fabricar un auto moderno está bajo un solo techo. El primer ingrediente para un auto es este gran aro de hoja metálica. Cada día enviamos unos 20 autos a producción. Cada una de estas enormes bobinas sirve para fabricar 20 autos. Los rollos de acero ingresan a la máquina estampadora de 4.600 toneladas. Aquí se cortan las puertas de los autos, una cada dos segundos. Hacerlo se ve tan sencillo como cortar galletas. Las puertas luego pasan a la prensa. Esta es una de las prensas de metal más grandes del sudeste asiático. Mientras tanto, a un kilómetro en la línea de producción, es hora de que un pequeño ejército de robots trabaje en la soldadura del chasis. Estos robots son lo último en inteligencia artificial industrial y realizan su trabajo con increíble velocidad, destreza y exactitud. Y esta planta cuenta con 180 que fabrican 350 autos por día. Estos robots genios precisan solo 20 minutos para montar un chasis. La línea solo se detiene hasta 8 segundos en cada estación robotizada antes de continuar. El siguiente paso es proteger el auto contra el óxido con un baño de fosfato de zinc. Luego, robots levemente más artísticos pintan el auto. No es necesario decir que siempre lo hacen de manera perfecta. Y en caso de que una pequeña partícula de polvo deje una imperfección en la pintura, ojos robóticos inspeccionan cada auto desde todos los ángulos posibles antes de que manos mecánicas ocultas lo transporten hasta el siguiente paso del proceso. Pero si pensaban que las máquinas podían encargarse de todo el proceso, aquí los humanos ofrecen cierto alivio. Incluso en las plantas automotrices más avanzadas, se precisan ingenieros especializados para las tareas que requieren una compleja coordinación óculo-manual. ¿Cuándo se precisa a un hombre? Para obtener una opinión imparcial, preguntémosle a una mujer. El robot es bueno cuando se involucran objetos pesados. Los hombres son buenos cuando trabajan en equipo. Finalmente, humanos y robots se unen para dar a cada auto un riguroso control de calidad. Se prueban más de 2.000 componentes. Una última prueba a los frenos. Y este auto está listo para abandonar Ciudad Protón y unirse a los otros 550 millones que nos mantienen en movimiento. Detrás de los objetos corrientes que nos rodean todos los días, hay milagrosos avances tecnológicos que rara vez llegamos a ver. Ingeniosas soluciones para problemas que la mayoría de nosotros ni siquiera sospechamos que existen. Desde que comenzó este programa, un avión de reabastecimiento traspasó suficiente combustible para que un auto funcione por 30 años. 10.000 personas estuvieron esquiando sobre nieve artificial y se construyeron 2.500 autos en todo el mundo. Incluso los objetos más ordinarios encierran historias extraordinarias. Basta con solo observar y escuchar. 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 Basta con solo observar y escuchar.